Tengo mi re pachangosa, pachangosa, pa' con ella bailar pachanga, re pachanga Mi pachangosa digo hasta la pachanga, como se baila la yaranga y en la costa Mi pachangosa digo hasta la pachanga, como se baila la yaranga y en la costa Por eso mi pachangosa, pachangosa, yo no la cambiaré por otra pachangosa Por eso mi pachangosa, pachangosa, yo no la cambiaré por otra pachangosa Así va el pachanga Este es el sabor ¡Suscríbete al canal! Tengo mi re pachangosa, pachangosa, pa' con ella bailar pachanga, re pachanga Tengo mi re pachangosa, pachangosa, pa' con ella bailar pachanga, re pachanga Mi pachangosa digo hasta la pachanga, como se baila la yaranga y en la costa Por eso mi pachangosa, pachangosa, yo no la cambiaré por otra pachangosa Por eso mi pachangosa, pachangosa, yo no la cambiaré por otra pachangosa Por eso mi pachangosa, pachangosa, yo no la cambiaré por otra pachangosa ¡Ay, la balada! Tengo mi re pachanga, pachanga, re pachanga, re pachanga Tengo mi re pachanga, 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 re pach Gracias.